eso es una parte importante y es que la gente sobre todo ahora con el tema de internet y tal que la gente se piensa que todo es ya todo es en plan quiero esto lo tengo quiero ser ilustrador ya lo soy quiero un millón de seguidores ya los tengo me sale la información por las orejas estamos en la era de la inmediatez todo lo que necesitamos e incluso lo que no necesitamos lo tenemos al alcance de la mano nos estamos acostumbrando a poder tenerlo todo ya sin hacer el más mínimo esfuerzo y esto nos está pasando también en el dibujo nos pasamos la vida buscando un truco un atajo o un secreto que nos haga pasar de principiantes a dibujantes expertos y es que el dibujo no funciona así durante los últimos meses se ha puesto muy de moda un reto en youtube que han hecho algunos grandes youtubers a los que admiro y que desde que vi este reto dije yo esto tengo que hacerlo porque es genial es maravilloso y eso es lo que vamos a hacer el reto consiste en dibujar 100 retratos en 10 días mi amiga gema lo ha hecho en vez de en 10 días en 5 días así que pues yo le voy a copiar también porque me parece más reto hacerlo en 5 días pero no se queda ahí la cosa porque como tengo como 700 mil millones de fotos de todos vosotros que me mandasteis para el vídeo anterior que hice dibujando a suscriptores pues bueno he dicho pues voy a aprovechar y en este vídeo voy a dibujar a 100 suscriptores en 5 días así que nada vamos a empezar bueno ha terminado el primer día ya estoy en casa y nada este primer día se va a empezar a ha sido muy duro la verdad es que me ha costado un montón empezar porque llevo como dos semanas sin dibujar porque estaba de viaje terminé un montón de movidas que tenía por ahí pendientes y me ha costado muchísimo arrancar el primer dibujo se ve bastante ortopédico pero a medida que ha ido soltando un poco la mano y ya calentando un poquito he ido notando una mejoría rápidamente y del primero al último he notado una diferencia absoluta y eso que han sido un puño de dibujos así que estoy deseando seguir y a ver cómo llegamos al número 100 bastante interesante este reto durante el vídeo que grabé hace unos meses con alberto reyes le pregunté qué consejo le daría a alguien que esté empezando ahora en el dibujo y esta fue su respuesta es al consejo el primero es dibujar siempre se pueda todos los días a una persona que esté empezando le diría que dibuje todos los días que no tengas abajo si los resultados que tú tienes no son los que hace tu ídolo porque tu ídolo a lo mejor empezó hace 20 años te lleva 20 años quiere decir tú dentro de 20 años a lo mejor lo has pasado es como no 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 te canses de dibujar no te vengas abajo porque no estés consiguiendo ya el resultado que tú quieres constancia al final constancia bueno segundo día terminado y hoy ha sido tremenda paliza estoy agotado de verdad o sea bueno es que yo he empezado cansado empezó como encima tenía como prisa no sé de que estaba como nervioso en grande venga uso muchos dibujos tengo que terminarlos y me ha costado un montón la estima estaba como como en plan cansado y así no sé hoy me ha costado mucho encima tenía que hacer un montón de dibujos ha sido como la muerte pero bueno lo hemos hecho lo hemos avanzado y nada mañana seguimos a diferencia de lo que muchas personas creen el éxito no depende de la genialidad o del talento natural de una persona el éxito es cosa de carácter disciplina pasión y perseverancia en el libro outliers the story of success malcolm gladwell su autor realiza una investigación sobre el éxito estudiando la vida de algunas de las personas más extremadamente exitosas desde músicos como mozart hasta programadores como bill gates desde atletas como michael jordan hasta innovadores como steve jobs todos estos sujetos coincidían en algo y su conclusión fue clara se necesitan alrededor de 10.000 horas de práctica para alcanzar la maestría el éxito y la excelencia en un campo determinado y este hecho lo nombró como la ley de las 10.000 horas ah 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 bueno ha terminado el día 3 y nada hoy he notado una muy buena mejoría porque al principio los primeros días he empezado como un poco alto un turno a dibujar así pues a ver qué sale y hoy he intentado conseguir el utilizar menos líneas digamos no porque normalmente hasta ahora he estado haciendo un montón de rayajos y muchos encajes y mucho todo y ahora he intentado como soltar más el trazo y hacer líneas más sueltas más más pensadas más meditadas y como más más suelto el trazo no más gestual y más orgánico y la verdad que estoy notando una mejoría bastante grande en ese aspecto y me está gustando bastante por dónde están yendo los tiros así que creo que voy a seguir un poco en esta línea y nada mañana seguimos a ver qué tal uno de los ejemplos que ponía sobre la ley de las 10.000 horas fue el ejemplo de los beatles hoy los beatles son una leyenda sin embargo a principio de los 60 eran una banda totalmente desconocida la falta de trabajo en inglaterra les obligó a irse a hamburgo alemania a tocar en los clubes locales la banda apenas recibía dinero para mantenerse la acústica era terrible y el público era difícil lo único bueno de su experiencia en hamburgo era que les permitía tocar durante horas sin interrupciones esto les llevó a tocar ocho horas cada noche siete días a la semana para 1962 ya acumulaban más de 1200 conciertos tocando juntos si lo comparamos con la actualidad la mayoría de las bandas de hoy no acumulan 1200 representaciones en público ni en toda su carrera musical esta práctica supuso un antes y un después para la carrera de los beatles y sin duda les ayudó a volverse cada vez mejores y así acaba revolucionando el panorama musical tal y como lo hicieron día 4 terminado hoy la verdad que hay poca actualización he seguido un poco en la línea de lo que estuve haciendo haciendo ayer soltando el trazo la verdad que notó una mejoría bastante buena en el tiempo que tarda en hacer las cosas porque lo que antes tardaba 10 minutos ahora lo hago en 5 mucho más suelto y mucho más a gusto sobre todo y nada poco más que contar hoy ya mañana es el último día a ver cómo se da por cierto antes de que se me olvide volvimos a abrir el curso de retrato estilo cartoon donde se enseña a hacer dibujos pues como los que estamos haciendo a lo largo de todo este vídeo básicamente os voy a dejar el link en la descripción y en el comentario destacado para conseguir una acumulación de 10 mil horas de práctica si lo hacemos durante 10 horas a la semana lo lograremos en 20 años si lo hacemos durante 20 horas a la semana lo lograremos en 10 años y si lo hacemos durante 40 horas a la semana lo lograremos en 5 años fijaros que 40 horas a la semana es como un contrato de trabajo semanal en plan de jornada completa o sea son 8 horas al día de lunes a viernes hay que darle mucha traya para llegar a las 10 mil horas acumuladas terminado el quinto y último día del reto estoy muy contento porque he sentido también que estaba con muchísima soltura y muy a gusto haciendo los dibujos he notado un montón de mejoría durante estos días tanto en el tema de la línea y el trazo suelto en tema de proporciones como ir ajustando cosas y demás en tema de tiempo como lo que antes estaba muchísimo ahora lo hago enseguida en dos minutos y sobre todo en tema de soltura de estar a gusto haciendo el dibujo tengo muchísimo menos miedo a cagarla en general y entonces dibujo por eso yo creo que es por eso que dibujo mucho más rápido mucho más a gusto mucho más cómodo y confiado y yo creo que eso es clave también para cada vez seguir mejorando más esto es yo creo que es que es como que coges carrerilla y al principio te cuesta arrancar pero luego vas avanzando a pasos de gigante entonces nada es una locura lo mucho que siento que he mejorado en cinco días estoy seguro de que si siguiese dibujando así mejoraría muchísimo en poco tiempo así que voy a ver si puedo seguir con esto a ver si puedo seguir dibujando cada día sé que dos horas al día no voy a poder sacar pero voy a ver si puedo hacer como me decía javier pacheco aunque sea coger y dibujar cualquier chorrada en una servilleta lo que sea para mantener el trazo así que nada a ver si puedo seguir con esto y en cualquier caso os iré enseñando próximas cositas por instagram así que ya sabéis que podéis seguirme ahí y nada yo creo que poco más que añadir por supuesto al final cada persona es diferente y hay miles de factores que influyen a la hora de alcanzar el éxito hay gente que necesita más tiempo y gente que necesita menos pero hay una cosa que está clara y es que tal y como se dice la práctica hace el maestro qué bonita conclusión para este vídeo pues nada chicos hasta aquí este vídeo antes que nada recordaros que tenéis el curso de retrato estilo cartoon que además he añadido un módulo extra con creo que son 12 vídeos hablando sobre luz y color de cómo doy color a este tipo de retratos y nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis darme un like que soy para arriba si no estáis suscritos suscribiros activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo que seáis felices chicos